Plan B Group Bienvenidos a Plan B Group, una empresa joven, creativa y dinámica, que permite que todo tipo de organizaciones puedan mejorar sus procesos internos de trabajo. Para ello, hemos desarrollado cinco líneas de negocio. Realizamos implantaciones de normas internacionales que implican la adopción de buenas prácticas en la realización de productos o servicios y permiten mejorar la productividad y rentabilidad de nuestros clientes. Nuestros auditores jefe acreditados por IRCA en sistemas de gestión han realizado auditorías a más de 300 clientes en los últimos años, teniendo un conocimiento muy amplio de las estructuras organizativas de empresas y administraciones públicas. Somos consultores acreditados a nivel nacional para ayudar a empresas españolas a diseñar sus planes de internacionalización y a su vez ayudar a empresas extranjeras a invertir y vender en Europa y África. Nuestro catálogo formativo hace especial hincapié en los contenidos más técnicos y personalizados, diseñando, ejecutando y evaluando formación a medida para nuestros clientes. Contamos con personal altamente cualificado en los servicios tecnológicos e informáticos más actuales, realizando diseño y desarrollo de páginas web, comercio electrónico, plataformas colaborativas y aplicaciones a medida. LAMB Group, un modelo diferente de consultoría.